¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los Daco Brothers Y hoy amigos les vamos a presentar este nuevo video que todos estaban esperando Esta nueva actualización de Free Fire, como ya vieron, trae nuevas cosas Se supone que trae nuevos personajes, nuevas armas Pues es nuestra primera impresión porque lo acabamos de descargar Y aparte como ya vieron allá abajo en el título, esto será Garrafonazo por Kill Así es amigos, pues le dije al Roy Roy, hay que grabar esto, hay nueva actualización Vamos a ver mientras vamos jugando, pero eso sí amigos, vamos a jugar en escuadra El quien haga más Kill le toca este garrafón Ok, así que sin más preangres amigos, ¡vamos a comenzar! Amigos, una disculpa si escuchan mucho ruido, pero es que los vecinos amigos empezaron a trabajar Pues ni modo que les diga, no trabajen amigos, porque voy a grabar, pues no Pero espero si se escuche, ya pusimos micro y todo, pero se viene a escuchar ¡Oh, me haría camión en esta wey! Y era como el Cristo Iron Mask we ¡Ah! ¿Vean? ¿Vean amigos? Nueva actualización banda Por cierto, acá nada más me van a ver a jugar a mí, pero pues ya si me llegan a matar ya van a expectar al que esté jugando, ¿vale? ¿Y este qué se supone que es Roy? ¿Por qué lo sacaron este? Verano ¡Ah! Como una playa, ¿no? ¡Oh, un diamante Roy! Es morado, wey Dale Roy, donde tú quieras Cada uno vamos a hacer... ¡Oh, igual como se tira! Cambió, wey, cambió ¿También cambió? Sí, como tú... Amigos, van a ser tres rondas, ¿vale? Cada uno va a escoger una donde caigan para ver quién hace más kill Por cierto, este va a ser para el cargo de una kill ¡Ay, mira! Cambiaron, igual amigos, cambiaron algunos movimientos cuando se tiraba O sea, bueno, no sé si lo logras apreciar, pero wey, cambiaron, wey Yo no veo nada, no veo tanto Y bueno amigos, ahorita ya vieron que ya caímos Bueno, Juan ya acaba de caer en este preciso momento Pues ya cuando haya gentuza, pues a ver quién lo mata, ¿no? A ver, pero igual no sé si es mi impresión, pero como que ya se ve más realista Es lo que te iba a decir, tiene mejor gráfico, ¿no? ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde está? ¡Mire, mire, mire! ¡Ándale! ¡Ah, está arriba, wey! ¡Está arriba! Inche Roy, tienes la oportunidad de que nos ganes, wey A ver, a ver, el Roy, vamos a ver, el Roy, vamos a ver A ver, a ver Oh, ya Mira, llevas una Con esta es una, si terminas en una Con esta son De tres para abajo, Roy Este son para de cinco Pues ya cinco, seis, siete para arriba Esperemos que no mate Más de cinco Willis A ver amigos, ahí estamos viendo al Roy A ver qué tal juega el muchacho No, pero sí ya se ve mejor, Roy O sea, así ya se ve como que más Ya no se ve como pixeleado O sea, ya se ve más real Ajá, sí, sí, sí Se lo bajaron, se lo bajaron Roy Mira, 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 ahí está El Roy, el Roy, el Roy No, malice A la cabeza, papá A ver Roy, a ver Te falta uno, ¿no? Ah, ya valimos, Willy No Por detrás de Sí, sí, sí Otra escuadra, otra escuadra Hizo dos, ¿no? Y bueno amigos, ahorita ya Pues acaba de terminar la partida Y justamente Llega otra maldita escuadra Claro que sí ¿Qué voy a hacer yo solo con una escuadra? Pues igual me la puedo bajar Porque se veían medios manquitos Pero pues me estaban disparando por detrás Pues dale dos al Jaime y dos a mí Porque hiciste dos kills Dos kills, güey Es la primera vez que me gusta hacer kills, eh Y nuevamente lo volvemos a decir, amigos Una disculpa Por los ruidos que están escuchando Pero están, creo que en remodelación No sé qué están haciendo ahí abajo Hashtag vecinos Así es Así que Vamos a darle No manches Roy Y bueno amigos Ya estamos ahorita Acá en la partida Ahora va a decidir el wheelies En donde vamos a caer en este preciso momento Pues like si ustedes no se acomodan jugando parado Y boca abajo O sea, yo sí me acomodo así, güey Así Jugando así Soy la verde, güey Si no entiendes Por eso, güey Voy a jugar así ¿En dónde cayó? No manches, cayó ahí No manches No manches, déjalo Ay, ya me lo matices Ay Te lo van a matar Ya me... No manches, güey Ay, ay No, no, no No No, no, no Acá, acá No 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 puede ser Dale Roy, dale Dale Dale, buena Revímanme Revímanme, Willy Le están dando Le están dando al Willy No No manches Ahí vienen Roy Vienen Va, va Cuidado, cuidado Ya no es copeta Dale Mátalo, mátalo, mátalo ¿Cómo es? No, no, no 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 manches No, ve Se quedó tan A poquito, güey Ni una Ni una No manches Nada, nos salvamos Nos salvamos A ver, amigos Aquí vamos de nuevo Con el Willy Porque la otra caísta es mal, Willy Nadie pudo hacer nada Queremos acción Los seguidores quieren acción, Willy Y pues el Roy sigue a cada costado Pero ya viste eso O sea, me lo bajé, güey Con la plasma No otra vez No, no, no No, nada Ahí va uno ¿Dónde? No Quiero bajar Ahí va otro Ahí va otro Está atrás de la piedra Sí, sí, sí Voy por él, güey Ah, güey Oh, no manches Lo bajó, güey No manches, güey No manches, no manches Pinche Willy, güey Ya va, lleva dos Necesito armas Necesito armas, güey No, no No hay No hay No hay Verdad, ví Corrió a alguien Me estoy quedando 1973 Se me salió el Güey Tiene, todo se acaba Si wey, acá también tenemos ¡No manches! ¡Hack it! 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 ¡No! Porque hay dos ¿Por qué lo iba a remontar? El Willis, el Willis Adivinen que yo si les voy a dar No manches, hizo tres, güey ¿Por qué no? Pues no, es que no Hizo tres, Rodo Hizo tres Ahí está, amigos ¿Vieron cómo hizo tres el Willis? A Willis le tocó pues darnos Hizo tres, amigos Hizo tres, pues le toca la grandecita ¿Qué te ibas a desquitar? Ah, ahorita, ahorita La última va a quedar de maquinar Dos Dos Tres Tres Bueno, amigos, pues a mí me toca caer Y bueno, decidimos dónde vamos a caer Y vamos a lo azulito de nuevo Vamos a ir ¡Ahhh! Ahí que va a seguir, vamos a ir Vamos a ir ¡Aca hay balas de Frank Horror! 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 Hey, te ha reventado William, te puedes ver. 88. Bájatelo. ¡Hombre! No, me espero, me espero, no, no. Había esperado. No subas, no subas. Ahí está. Aguaste, espérate, creo que está... No, 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 no. Ay, ah, no manches, no manches, no, 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 no. No, ya no llegué, güey, ya no llegué, ¿dónde está? Que en la montañita. No manches, ya no llego yo, ya no llegaba a cubrirme Amigos, ya no pudimos verlo, pero la agarró de desprevenido Pero la mataron a Roy con el coche ¿Qué pasó ahí Roy? Bueno, ya, bueno, uno, uno No, acá sí te vimos que te pasó a traer Bueno, ahí está la skill que hizo cada uno, amigos Hicimos uno cada quien, así que pues los tres nos toca el garrafonazo Y bueno, señora ama de casa, le venimos ofreciendo claras Amigos, ya vieron la última partida que estuvo empatado ¿Quién empieza? Pues dale, dale, dale Jote, esta es mi primera vez que doy porque no gané yo ¿Ahora? ¿Qué peda? ¿Qué peda? A ver Roy, échate, va a caer Ahí está ¡Basta! ¡Ya! ¡Jajaja! 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 Bueno, amigos, pues esperamos que les haya gustado este video Si quieren que volvamos a hacer un kill, pues no sé qué Por algo, así que déjenlo aquí abajo en los comentarios Nuestras redes sociales están abajo en la descripción Ya saben, no importa que tan mal sea su día Siempre tengan una sonrisa ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Dale, amigos! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! Un beso ¡Eso que eso! ¡Bye! Ya está llorando ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!